Néximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Muy buenas tardes, querida audiencia. Les saluda completamente en vivo desde los estudios de Imagen Radio y TV Multicast. Karim Goudiabi, su amigo y conductor de Inversiones Inmobiliarias. Como siempre, es un placer estar con ustedes, placer saludarles en este programa en donde preparamos la mejor información para ayudarles durante la próxima hora. Y dentro de este nuevo formato, a entender las oportunidades de inversión que existen aquí en México. Van a conocer excelentes criterios para seleccionar un inmueble antes del cierre del año. Nos acompañará en el estudio Miguel Barbosa Martín, es el director general de MB Signature, para hablarnos de residencias universitarias en Mérida. Yo invierto mucho en el sector estudiantil, así que les invito a prestar atención a estas oportunidades. Además, nos acompaña José Antonio de Haro, responsable de una oportunidad excepcional en Playa del Carmen, creo uno de mis mercados favoritos. Así que, espero que nos acompañen para escuchar también cuáles son las joyas de inversión que nuestra directora de inversión, Alejandra Sandoval, tiene para ustedes en este programa del sábado. Y como siempre, para responder a sus dudas sobre la Masterclass Inmobiliaria, Carlos Nava, el director comercial de Néximo, nos acompañará con los detalles de nuestro último seminario en Bienes Raíces, un evento que a lo largo del año ayudó a cientos de personas a transformar su vida. No te puedes perder toda esta información y como siempre, los datos más relevantes del sector inmobiliario. Si deseas invertir tu capital en este sector, te recuerdo seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como arroba Karim Néximo en todas las redes y, por supuesto, en nuestra página oficial, arroba Inversiones Inmobiliaria TV en Instagram, LinkedIn o Facebook. Equipo, como siempre, nos lanzamos. Con mucha emoción, equipo. Continuamos en esta primera sección del programa. Como saben, una de mis misiones personales de ayudar a todos a poder encontrar su lugar. Para mí es ayudarte a crear tu negocio. Para mí es ayudarte a sentirte libre económicamente. Es que puedes estar en paz a nivel económico, de hecho. Y para ello, no hay mejor manera que hacerlo a través del emprendimiento. Y con Carlos Nava, el director comercial de Néximo, nos hemos dedicado este año a capacitar y recapacitar a un grupo importante de emprendedores. De candidatos, de hecho, a ser emprendedores en el sector inmobiliario. Y nos acercamos ya a este final del año. Todos estamos ya pensando en cómo cerrar estas últimas semanas de la mejor manera. Estamos muy felices de poder decir que haremos nuestro próximo y último evento del año, la Masterclass Inmobiliaria, los próximos 3 y 4 de diciembre. Estaremos, de hecho, en la Ciudad de México el 3 y el domingo 4 de diciembre. Y estaremos en Monterrey en esta misma fecha. Los dos tenemos este talento de poder teletransportarnos de una ciudad para otra y acompañar a un grupo entusiasta de candidatos a ser emprendedores. Pero vamos a aprovechar el tiempo de Carlos en esta tarde y vamos a platicar con Gerardo, uno de nuestros últimos participantes. Quisiera, Carlos, como siempre, que nos puedas ayudar a entender cómo la Masterclass acompaña al cambio de vida o acompaña a las personas que están en este proceso de reconversión. Cuéntanos. Hola, Karim. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, pues mira, muy, muy importante porque ya casi es diciembre, ya nos acercamos a estas fiestas, a los regalos, a las salidas. Así que si los que nos están escuchando les gustaría cambiar su vida y no esperarse al próximo año, el momento es ahora, el momento es ya empezar con esa transformación. Pues para esta Masterclass aprovechen que nos vamos porque estamos emigrando a otros formatos bien interesantes. Así que bueno, pues ahora sí pasaremos con Gerardo Herrera. Y bueno, antes de pasar con Gerardo Herrera, para los que empezaron a escuchar y dicen, yo ya me vi ahí, envíennos un WhatsApp al 5633-12-13-14, lo repito, 5633-12-13-14. Y ahora sí, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pasamos contigo. Es un gusto que nos acompañes en este programa. Gracias. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Karim. Aquí estamos. A la orden. Quiero empezar preguntándote, ¿cómo te encontrabas emocionalmente antes de este entrenamiento? ¿Qué fue lo que te llevó a impulsar el botón a decir, yo tengo que estar ahí? Fíjate que pasaba en un momento así un poquito crítico en cuestión emocional porque no encontraba... Yo me dedico o me dediqué un buen tiempo a lo que es la venta de publicidad de medios. Entonces ya no estaba funcionando lo que yo estaba haciendo, ¿sí? No me tenía tranquilo. Entonces, hace tiempo encontré cierta información de lo que son ventas raíces, bienes raíces, y me empezó a enterizar. Pero este año, cuando se me presenta esta situación, no sabía cómo hacerlo. No sabía a... Pues yo tenía el temor de iniciar solo, ¿sí? Y pues es un camino muy largo cuando empiezas así solo, empezar a buscar... Primero empezar a conocer cómo, con qué, qué herramientas cuento. En fin, la cuestión fue que pues estaba yo así parado, no sabía realmente para dónde dirigirme. Pero, este, afortunadamente escuché en el programa de Karim, perdón, que es Inversiones Inmobiliarias. Y cuando lo escuché, este, pues lo escuché un par de veces, de hecho fueron tres veces que estuve escuchando. Empecé a buscar información acerca de lo que comentaba Karim, de lo que era anésimo, este, lo que te ofrecía, todo este tipo de cosas. Y me empezó a gustar, a llamar la atención. Y cuando ya investigo bien, dije, de aquí soy. Y eso fue lo que hizo darme el primer paso, que fue precisamente apuntarme a tomar la masterclass. Fíjate, Gerardo, que tu caso es como el de muchas personas que he conocido a lo largo de esta trayectoria que tengo ya desarrollando a profesionales inmobiliarios. Entonces, donde tenían un negocio, sobre todo ahora, después de la pandemia, pero estos son cíclicos, ¿no? Las crisis son cíclicas. Tenían un negocio estable, aparentemente estable, donde decían, mira, yo a mí me va bien, tengo uno o dos gimnasios, tengo eventos, tengo, o sea, ayudo con la organización de eventos. Entonces, están aparentemente estables, pero viene algo que los desbalancea, como ahora fue esta pandemia, y pues los deja fuera de la jugada y a remar contra corriente. Y es algo que a mí me ha apasionado mucho el sector inmobiliario, que en este negocio siempre, siempre hay negocio, ya sea en renta, en venta. Todo mundo, es una necesidad básica, donde todo mundo necesita dónde habitar, donde todo mundo necesita, sí, dónde estar ya sea comprado, rentado, o como les digo, arrejuntado con la suegra, pero siempre necesitas dónde vivir, ¿no? Ojo, Carlos, yo creo que, perdón la interrupción, el éxito, el éxito en las personas depende de dos grandes factores. Uno, tener un gran compromiso. Este compromiso es contigo, con tu proyecto de vida. Y en el caso de Gerardo fue, ¿sabes qué? Yo necesito hacer un cambio para poder crear esta nueva fuente de ingreso, crear este cambio para mi familia y sentirme cómodo, ¿ok? Tener estabilidad financiera. Pero también el éxito requiere de la aplicación de un sistema. Yo te invito a que no pierdas horas y horas buscando el sistema cuando existen métodos probados, comprobados, que puedes estar usando. Y el objetivo de la Masterclass es justamente de maximizar la capacidad de éxito, de reducir la curva de aprendizaje para una persona que se encuentra en una situación donde es el momento de la vida donde tiene que hacer un cambio, sabe que el sector inmobiliario es un sector donde se crean las fortunas, las riquezas, pero no sabe cómo poder hacerlo de manera inteligente. Y en esos dos días que pasamos con nuestros participantes, justamente nos encargamos de compartir este método, esta receta del éxito que hemos creado. Así que espero que puedan estar con nosotros, que como Gerardo puedan tomar acción, decidir que es el momento efectivamente de planear este cambio de vida y que estén con nosotros. Es muy sencillo, estaremos nosotros en la Ciudad de México y en Monterrey el 3 y 4 de diciembre. Para ello, solo tienen que mandarnos un WhatsApp para obtener más información. El teléfono es el 56-33-12-13-14. Gerardo, y cuéntame algo, ¿cómo ha cambiado? Porque nosotros hablamos mucho de que esta Masterclass cambia tu vida. ¿Cómo ha cambiado tu vida después del entrenamiento? Mira, ya me siento seguro de lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Precisamente para eso fue que tomé esta Masterclass. Como te comentaba, soy una persona que no ha tenido experiencia en venta de bienes raíces, pero con la información que tengo, obviamente, y con la que sigo teniendo, y me sigo documentando y lo tengo que seguir haciendo, porque esto lo tienes que hacer, me siento fortalecido, me siento seguro, me siento capaz, me siento contento, inclusive, porque ya tengo un rumbo. Ya sé hacia dónde voy, estoy enfocado y sé que lo voy a lograr. Buenísimo. Pues sí, como bien estás comentando, aquí hay algo muy importante, así que si ustedes, los que nos escuchan, todos los radioescuchas, quieren cambiar su vida, marquen ya, envíen un mensaje al 5633-12-13-14. Dime algo, Gerardo, tú tenías experiencia previa al sector inmobiliario, ya has hablado que traes otro negocio, pero conocías del sector, ¿se requiere conocer del sector para aprender lo que nosotros enseñamos? No, 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 o sea, no traían experiencia, y además, este, si, si tomo la masterclass y estoy con ustedes en este, en este, en este tipo de entrenamiento, es súper fácil. Muchas veces los vendedores en bienes raíces te dicen, pues estás comprando a buen precio, pero si tú no dominas estas herramientas, tú no sabes si realmente es un buen precio, entonces la manera en que lo enseñamos, como bien dices, hay algo que también me apasiona del sector es que no importa la edad que tengas, hay otros oficios y otros empleos donde tú te vuelves obsoleto y a veces hasta los, desde los 30, 40 años, ya estás obsoleto porque llega gente con mayor tecnología, mayor desarrollo, y pues te desplazan. Aquí hay gente de todas las edades, no importa el sexo, no importa el género, y tú vas, como decía ahorita Karim, si tú pones tu parte, nosotros te enseñamos la metodología, el sistema, el proceso, el proceso de venta de la A a la Z, te llevamos de la mano, y esto es importantísimo lo del precio, porque también te hablamos de inversiones, te decimos algunas estrategias de inversión, y si tú no sabes estimar el precio de una propiedad, tú no sabes si estás comprando alto, bajo, e inclusive te podemos, aquí vas a aprender, si tú estás interesado en una colonia en específico, qué inmuebles te conviene comprar, y qué inmuebles están elevados, y inclusive a cuáles le puedes negociar, y como decía Robert Kiyosaki, compra a la baja, tú compra barato, y lo que hagas con el inmueble, ya no importa más, ¿no? Entonces, este, es importante todo esto, ¿tú recomendarías a una persona que le interese generar altos ingresos, este entrenamiento, Gerardo, y dinos por qué? Claro que sí, con mucho gusto. Sí, claro que sí lo recomiendo, ¿por qué? Porque es un, es una carrera, se puede decir de alguna manera, que te puede ayudar a, este, a, a superarte económicamente, con el tiempo, obviamente, tienes que trabajar mucho, tienes que dominar lo que, lo que, este, lo que necesitas dominar para poder lograrlo, ¿sí? Y este, y, y pues es, es como tú comentabas, es, es una, es un área en la que siempre va a haber quien compre y siempre va a haber quien venda, ¿no? Y, y pues eso es, hasta en la pandemia se vio, básicamente, creo que fue, recién que inició la pandemia, fue una, una de las, este, temporadas en las que no bajó, creo que hasta inclusive subió, ¿no? Por la cuestión de que las personas buscaban dónde, dónde estar, este, resguardados, o dónde estar, ya tener algo propio, pues, para no tener que estar ahí, este, eh, 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 padeciendo, ¿no? Ciertas situaciones. ¿Sabes, Carlos? Eh, hace poco un, un, un asesora me decía, Karim, eh, no encontraba trabajo, nadie me quería contratar, me acuerdo de sus palabras, nadie me quería contratar, y, y es algo muy, eh, eh, como difícil de escuchar, cuando sabes que tienes ganas de salir adelante y de poder acompañar a, a tu propio desarrollo y el de tu familia. Y para ella me decía, el sector inmobiliario ha sido el sector que me ha abierto los brazos, que me ha, que me ha permitido sentirme llena otra vez de poder aportar, eh, a la construcción de los hogares, de las familias mexicanas, de poder asesorar en el desarrollo del patrimonio de mis clientes y de saber que tengo un impacto en el legado que están creando para su familia, pero también de saber que yo he podido superarme, aprender, continuar a crecer, eh, relacionarme con personas y convertirme en un emprendedor. Y creo que es la razón por la cual, eh, hoy en día, eh, muchos de los asesores, de hecho, que están en Éximo, no vienen del sector inmobiliario, porque se dan cuenta que hay más maneras de poder vivir una vida plena, que hay más maneras de poder vivir una mejor vida. Y esto es, nada más, tomar el control de tu destino. Es aceptar que puedes crear tu negocio y hacerlo en uno de los sectores más nobles y más importantes de la economía mexicana. Así que espero que todos los que nos están escuchando, que están escuchando el testimonio de Gerardo, que es sumamente interesante, que puedan darse la oportunidad de estar con nosotros en esta última Masterclass. Después de este año, estaremos trabajando bajo un formato totalmente distinto, enfocándonos en otro tipo de conocimiento. y que puedan estar con nosotros este 3 y 4 de diciembre si están pensando en hacer un regalo a una persona para su crecimiento. Es el excelente, es un excelente regalo. Eh, para ello, muy sencillo, pónganse en contacto con nosotros al 56 33 12 13 14. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu tiempo. Gracias por compartirnos esto. Y bueno, pues, te deseamos muchísimo éxito. ¿Tú te encuentras en qué ciudad? En Veracruz. En Veracruz. Ok, pues ya saben, estén interesados en comprar, vender, rentar un inmueble. Aquí está. Gerardo, déjanos algún dato para que se puedan comunicar contigo. Mi teléfono, 22 91 32 51 53. Muchas gracias. Y como bien les comentaba Karim, nos vemos este próximo 3 de diciembre, 4 de diciembre, en Ciudad de México y Monterrey. Vamos a estar de manera presencial, Karim Gudiabí y su servidor, Carlos Nava. Y nos acompañará también, bueno, tendremos algunas ponencias de Francis Langlois, que es también nuestro experto en marketing. Muchas gracias, Karim. Atención, Monterrey. Atención, Ciudad de México. Nos vemos el 3 y 4. Corte equipo. Vamos al descanso. Continuamos en nuestro programa, querida audiencia, con Alejana Sandoval, la directora de ventas de inversiones inmobiliarias. Con ella, cada semana, el sábado, en este nuevo formato, hablamos de joyas de inversión. Y intentemos entender, democratizar, ayudarles a entender cuáles son los criterios de inversión. Ok, hemos hablado de diferentes productos en destinos turísticos, en centros de ciudad, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Y hoy nos vamos a dedicar a entender cuáles son los criterios de inversión en terrenos de inversión en Yucatán. Todavía Yucatán está viviendo un boom inmobiliario que a todos que nos escuchan deben de aprovechar, porque el 80% de las grandes fortunas se hacen a través del desarrollo de tierra. Y la mejor manera de poder hacer esto es comprar de manera inteligente justamente en las zonas de altas plusvalías. Así que mañana, Alejana, tendrás un webinar donde vas a explicar justamente a nuestra audiencia cómo entender una inversión inteligente particularmente para terrenos de Yucatán. Cuéntanos un poquito ¿para qué sirven este tipo de webinars? Karim, un gusto en saludarte. Buenas tardes. Gusto en saludar como siempre a la audiencia. En efecto, en esta ocasión quiero comentar y reiterarle a la audiencia que tenemos webinars de terrenos de inversión. Mañana, domingo, ¿qué vamos a tener en este webinar? Está dividido en dos segmentos. Lo primero es explicarle a la audiencia cuáles son los criterios de inversión que nos ayudan a saber cómo seleccionar un inmueble, sea para inversión, es decir, obtener el pago de rendimientos, o sea para habitar o como uso personal. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte del webinar consiste en compartir una oportunidad en tiempo real y en tiempo real, Karim, durante el webinar las personas activan la mano a través de la plataforma y eligen una oportunidad de inversión. Desde luego, no es cualquier oportunidad de inversión. Tenemos precios especiales, esquemas de pago especiales para la comunidad de inversionistas que hoy en día suma cientos de personas que están avanzando con nosotros, Karim, en diversificar su inventario y en crecer su patrimonio, en duplicar su dinero. Karim. Excelente, pues vamos a platicar justamente cada uno de estos. Así que nos vas a hablar sobre estos terrenos de inversión en Yucatán. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena invertir en terrenos de inversión? ¿Y cuáles son esas opciones que tienes para compartir con nosotros que son joyas de inversión? Vamos a hablar de estas joyas de inversión, Karim, si me permites, me parece excelente y ahora recordarle a la audiencia. Muchas veces la gente tiende a postergar sus inversiones tiende a decir, bueno, en otro momento, cuando tenga oportunidad de hacer el análisis, tengo el capital, pero quizá este no es el momento. Lo que les quiero decir es lo que les comento a las personas que entran a estos webinars. Estamos a punto de cerrar el año, estamos prácticamente parados en el segundo bimestre del 2022 y yo quiero decirle a la comunidad indistintamente de si sientes que este es el momento adecuado para invertir o consideras que no lo es, ven y capacítate durante una hora promedio de webinar que bien está dividida en una hora porque la primera media hora es contenido, la segunda media hora es para que puedas interactuar en vivo con personas expertas, con verdaderos asesores patrimoniales que van a responder todas tus dudas sobre estos criterios de inversión. Entonces, ¿cuáles son los criterios de inversión? Los tenemos perfectamente identificados, son de 3 a 5 y quiero que pongan mucha atención todas las personas que vienen en el auto, que están transitando por las ciudades de diferentes puntos. Los criterios te van a ayudar a elegir tu patrimonio, no solamente con esta gran oportunidad de terrenos de inversión en Yucatán, también para cualquier patrimonio de interés a lo largo y ancho de la República Mexicana. Entonces, lo que les quiero decir, Karim, aquí es muy rápido, por favor tomar nota del teléfono del programa porque a veces mientras estoy explicando nos escriben a través de redes sociales para preguntar porque ya tienen que llegar a su destino, etcétera, para preguntar cuál es el teléfono. Si me das oportunidad, Karim, voy a compartir el teléfono antes de irme de lleno en los precios y en lo que tenemos de manera especial por el buen fin, Karim, para que la gente tenga noción de qué es lo que se viene de oportunidad para ellos. Adelante. Anotar por favor el teléfono o enviar un WhatsApp o enviar una alerta para que sea más rápido y te regresamos la liga del Zoom. El teléfono es 56-2802-1429. Voy a repetir el teléfono, 56-2802-1429 y ahora sí les voy a explicar por qué es esto, como bien decía Karim hace un momento, qué es lo que lo convierte en una joya de inversión. Estamos hablando de tres tipos de terrenos, ¿de acuerdo? Terrenos de inversión. ¿Qué es un terreno de inversión? Eso es lo primero que hay que entender. Un terreno de inversión es el momento más puro, el momento más asequible en el que puedes adquirir una oportunidad y esto es no cuenta con los servicios pero es abismal el precio o la diferencia en el rango de precio entre comprar sin servicios y cuando sea la entrega poder de manera colectiva llevar o llegar hacia la instalación de los mismos es abismal el precio reitero con comprar un terreno que cuente con todos los servicios. Entonces empezamos por uno de los proyectos. Tenemos un proyecto que es de uso residencial habitacional, el segundo es vacacional y el tercero son lotes industriales. Para que tomen nota promedio todos están entre 340 y 350 metros cuadrados. Voy a poner el ejemplo a ver si pueden tomar nota de ello por favor el ejemplo de los terrenos de uso residencial habitacional. El enganche es de un 20% si pueden tomar por favor el dato estamos hablando de 35,360 pesos reitero enganche 20%. Por el tema evidentemente de la cercanía con el cierre de año en lugar de entregarte y que termines de pagar en 36 meses vamos a extender a 48 mensualidades la compra de este terreno con lo cual cada mensualidad será de 2946.66 tenemos promociones exclusivas por ser joyas de inversión y por contactarnos a través del programa y para cualquier persona que adquiera a partir de dos terrenos o más van a contar con 10 mil pesos de descuento por lote reitero te entregamos en el mes 36 pero vas a liquidar hasta el mes 48 Karim 2946.66 pesos mensuales que te parece o que te dice este precio Karim bueno evidentemente depende de la situación económica de cada uno pero voy a tomar dos o tres casos que yo estaría viendo primero lo que gastas cada mes quizás en cosas que no se aprecian en el futuro por ejemplo una comida una cena entre amigos en lugar de hacer esto podrías estar invirtiendo en algo que te va a crear patrimonio mucha gente que conozco consume un café en un Starbucks regularmente tu café cuesta dos o tres dólares o sea 50 a 60 pesos y lo estás comprando 20 veces al mes estás gastando este tipo de dinero en algo que fundamentalmente podrías usar para hacer crecer y si eres padre de familia y estás pensando en qué regalo les puedo hacer a mis hijos en un futuro pues en lugar de poner dinero en el banco que no se va a apreciar ponlo en la tierra y hazles un regalo que les va a permitir a ellos de poder crear empezar su vida ya siendo propietarios pudiendo construir por supuesto está está en este terreno o pues aprovechando de la enorme plusvalidad que se va a generar en el tiempo que va a transcurrir de aquí al pago de estas mensualidades si estás hablando de lo que posiblemente estarías estás poniendo de ahorros para ellos en una cuenta entonces se me hace una gran idea excelente cari excelente todos los ejemplos que acabas de comentar son fenomenales porque son lo que nos permiten a cualquier inversionista potencial entender por qué hay que avanzar hacia colocar nuestro dinero en el lugar adecuado ahora sí si es un tema de asequible vamos a comentar los terrenos vacacionales de acuerdo que cuentan con un club de playa que es fenomenal con una cuota de mantenimiento que va a ser además muy baja el primer año va a ser sin costo y estamos hablando de un proyecto en el cual voy a dictar los números 20% de enganche en este que es el más accesible el de uso vacacional 20% de enganche 17,500 pesos 48 mensualidades de 1,458.33 para que sea reitero a la comunidad aún más accesible a partir de dos lotes en este que es el más bajo en precio tendrían 5,000 pesos de descuento reitero 5,000 pesos de descuento por lote pero estas 48 mensualidades no las vamos a tener en el último mes del año por eso ahora que es noviembre hay que aprovechar y hay que avanzar ahora muchas personas de la comunidad se deben estar formulando preguntas como por ejemplo ¿qué puedo hacer con un lote residencial? ¿qué puedo hacer con un lote de giro vacacional? para eso es este webinar de mañana domingo enviar por favor un whatsapp al 56 2802-1429 para que se inscriban repito el número comunidad porque no va a dar tiempo de que demos la explicación completa sobre qué es lo que puedo hacer con uno o qué puedo hacer con otro tipo de terreno la certeza jurídica aparte de certeza jurídica entender todas las cualidades y criterios que vuelven a esta oportunidad una joya de inversión y desde luego Karim existen muchos mitos sobre el tema de la venta de terrenos y estadísticamente podríamos decir también Karim que los terrenos pueden llegar a ser mucho más digamos expuestos a estar más expuestos al tema de fraudes que una propiedad tradicional ¿de acuerdo? entonces por esa razón hay que entrar a este tipo de webinars para entender cuáles son los criterios y cuáles son las garantías para poder hacer este tipo de inversión y finalmente para quien esté interesado en los terrenos que son de giro industrial la garantía y la gran ventaja que tenemos ahí es que estamos cerca del CEDIS de Walmart el centro de distribución de este tipo de empresas multinivel que regularmente cuando se encuentran en este tipo de espacios es porque tienen proyecciones de largo plazo entonces entendiendo que son terrenos de inversión en Yucatán giro residencial giro vacacional y giro industrial promedio 340-350 metros cuadrados ahora sí me gustaría Karim que la comunidad empiece a hacer reflexiones sobre qué cantidad o qué rango de inversión es el que me gustaría diversificar en esta gran oportunidad pues aprovechen este tiempo para estar con nosotros en el webinar este próximo entonces domingo estaremos todos juntos platicando explicándoles cuáles son las oportunidades de inversión cómo estructurar una buena inversión y esto lo haremos en compañía de Alejandra por supuesto yo estaré presente en este webinar tienen oportunidades de poder invertir desde 80 mil pesos si lo piensan cómo puedo crear una oportunidad de inversión una oportunidad de creación de patrimonio desde 80 mil pesos hasta hasta justamente 200 mil pesos creo que el cálculo nos lleva a 176 mil pesos y hay que incluir hay que incluir todos los descuentos que mencionó Alejandra justamente para las personas que dicen Alejandra busco la certeza jurídica máxima es decir no me quiero arriesgar en hacer una compra en la cual me tenga que esperar a escriturar hasta la entrega comentar que podemos escriturar en un periodo de mes y medio de acuerdo si alguien hace una compra de contado reitero se puede escriturar en un periodo de mes y medio son los tiempos que toma como un plazo máximo la escrituración de acuerdo allá en Yucatán y bueno para quien dice no yo prefiero 20% de enganche y una vez que haga la firma del contrato que es una firma vía digital perdón a través de una aplicación que se llama Sentinela de acuerdo que está validada ante el notario hay que recordar que todo el proceso está muy cuidado y es completamente legal el proceso no hay que tener cuidado en ello entonces pues bueno una vez que firmamos y que pagamos el enganche vamos a avanzar hacia el pago de las mensualidades y entonces durante el webinar vamos a dar más detalles de cómo funciona Sentinela vamos a hablar también por qué no Karim sobre el tema del INSEJUPI que lleva entre dos tres procesos naturalmente lleva el tema del registro público de la propiedad allá en Yucatán y bueno vamos a hablar de mitos también sobre el tema de terrenos de inversión no solamente es acotar el tema de los puntos o los aspectos favorables en estos webinars el diferenciador Karim es que también hablamos de los riesgos que existen en el tema de terrenos y eso es por lo cual la gente está tan fascinada Karim exacto les invitamos les invitamos entonces a estar con nosotros mañana para nuestro webinar estaremos entonces juntos nada más tienen que apartar su lugar es muy sencillo manden un whatsapp por favor al 56 28 02 14 29 son excelentes webinars para aprender y entender de cómo hacer buenas inversiones en Yucatán continuamos aquí en el programa de inversiones inmobiliarias y en el marco de nuestro próximo webinar de inversión el próximo lunes 21 de noviembre a las 8 de la noche vamos a dar la bienvenida a José Antonio de Haro desarrollador en Playa del Carmen continuamos a platicar del auge del desempeño del desarrollo del sector turístico habrán escuchado nuestra última entrevista en el programa del jueves donde platicamos de manera muy extensa sobre el potencial de desarrollo de las zonas turísticas del contexto macroeconómico pero también del apetito cada vez mayor para los mexicanos de tener una segunda propiedad en zonas turísticas y queríamos tener de primera mano un actor involucrado en el sector inmobiliario aquí en la Riviera Maya para hablar de las mejores zonas para invertir en Playa del Carmen así que José Antonio un gusto tenerte en el programa gracias por el espacio y nos encantaría que nos puedas hablar un poquito sobre justamente Playa del Carmen como destino de inversión de hecho es un destino de inversión o es un destino para vivir antes que nada muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo en este medio Karim es maravilloso volver a estar platicando mira Playa del Carmen tiene todo es un lugar para descansar para disfrutar y por supuesto para invertir pues platicamos platicamos sobre estas casas justamente de Playa del Carmen tiene una mezcla muy interesante las casas que te comento en Playa del Carmen porque ha ido evolucionando la industria turística y los desarrolladores hemos implementado la posibilidad de ofrecer una mezcla que le permite a la gente que tiene la visión y la intención de invertir en un destino como estos el ofrecer esa vivienda como un destino turístico una casa te ofrece todas tus necesidades suficiente espacio de dormir habitaciones tres tres y medio baños áreas sociales techadas este un área social privada en un rooftop en donde tú congeneas el un lugar de trabajo para una barra increíble en donde puedes generar una cena tienes un espacio para cenar una sala increíble alberga juntas todas las necesidades para lograr momentos muy muy agradables a mí me parece fantástico y de hecho a todos los que nos están escuchando creo que hay que poner mucha atención tenemos espacio en este desarrollo tenemos una zona privada rooftop o piscina o alberca por supuesto tenemos opcionalidad porque podemos rentar para vivir pero también podemos rentar para Airbnb y tenemos por supuesto precios muy accesibles que vamos a estar platicando de hecho les quiero invitar a que estén conmigo el lunes 21 a las 8 de la noche como les decía para nuestro webinar de inversión estaremos hablando de los criterios de inversión en Playa del Carmen y esto lo hacemos con un grupo siempre muy exclusivo de inversionistas de nuestra comunidad que quiere entender cómo hacer cómo hacer crecer su dinero cómo maximizar su cartera su patrimonio inmobiliario si estás interesado en estar con nosotros si quieres escuchar entender cómo invertir de manera inteligente en Playa del Carmen te invito a que nos mandes un WhatsApp apunta el teléfono y mándanos un WhatsApp al 56 28 02 14 29 ahora vamos a platicar por favor José Antonio de los rongos de inversión ok para que entendamos un poquito cuál es la oportunidad de inversión aquí te voy a poner un ejemplo que creo que es uno de los que más éxito ha tenido en el destino en Playa del Carmen es una casa a la que en el rooftop se le puso un área social muy interesante en total tienes aproximadamente 150 metros cuadrados de aire acondicionado más tu rooftop bien con esta información lo que tiene un valor de inversión voy a redondear un poquito los números para que sea más fácil seguirnos es un valor de 3 millones de pesos en donde en una planeación completamente financiera y pensando que se tomara un crédito bancario para hacerlo todavía más rentable dar un 10% de enganche que serían 300 mil pesos y en el rango de un año tendrían que pagar sus mensualidades de una hipoteca que sumarían aproximadamente 200 mil pesos la erogación anual de esa casa llega a 500 mil pesos en ese año tenemos mercados europeos que les encanta ese concepto a todos los italianos españoles franceses que conocemos algunos alemanes les gusta la privacidad y ellos son los primeros que buscan a diferencia de los americanos el tener las áreas comunes generales todos los europeos les encanta esa privacidad y un rooftop en donde tengan todas sus necesidades resuelves tenemos cuatro meses de temporada alta que son cerca de 150 días contando en el calendario de los 350 podemos decir que temporada alta en playa del carmen para turistas canadienses rusos europeos que están huyendo de frío juntamos 150 días esos 150 días esta 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 inversión es un número súper conservador podrían estar rentándose entre 200 dólares diarios entonces y si nos vemos conservadores 150 entonces esa renta de solo ese paquete de europeos te van a dejar una inversión de 22 mil 500 dólares en el año después viene una etapa que pudiéramos manejar como una temporada media que es la temporada de mexicanos en todo lo que es semana santa junio julio y agosto diciembre que podemos juntar otros 70 días a una a un rango de inversión que nos puedan estar pagando 120 o 110 dólares la noche juntamos 7 mil 700 más en el año y de tres meses que tenemos temporada baja que pudiéramos estar hablando de 60 días a 65 dólares tenemos unos ingresos anuales por 34 mil dólares el monto de ingresos por 34 mil dólares en el año por renta vacacional independientemente de lo que tú lo puedes disfrutar si le quitas algunos costos un 20% de todo lo que es mantenimiento gastos estás teniendo un ingreso neto de 27 mil dólares que son 540 mil pesos contra los 500 mil que invertiste pero esos 500 mil que invertiste tú pusiste 300 mil de engaques que estás recuperando en tu primer año tienes un negocio andando con una rentabilidad del 20% del valor de la casa anual y que además estás ganando la plusvalía del producto esto a mí me parece fantástico porque además acabas de hacer una demostración donde puedes usar un enganche bajo 10% un crédito hipotecario y poder estar generando un flujo positivo tomando en cuenta además como supuestos muy conservadores te recuerdo que estaremos este lunes 21 de noviembre para platicar de criterios de inversión en Playa del Carmen a las 8 de la noche para apuntarte a estar con nosotros es muy sencillo es nada más mandarnos un mensaje es un whatsapp puedes mandarnos una llamada perdida al 56 2802 14 29 entonces aquí estén con nosotros este lunes 21 de noviembre a las 8 de la noche platicaremos en detalle de estas oportunidades de inversión yo personalmente estaré con Alejandra Sandoval nuestra directora de inversión para platicarles de esto y de poder ayudarles a entender cómo acerquecer su patrimonio José Antonio Dearo te quiero agradecer por tu tiempo estar con nosotros como siempre estaremos en contacto muy pronto nosotros equipo vamos a un corte regresamos en breve en inversiones inmobiliarias continuamos en el programa de inversiones inmobiliarias estamos esta tarde hablando de oportunidades de inversión en el sureste en Mérida y en Playa del Carmen y vamos a continuar nuestra plática ahora con Miguel Barbosa Martín director general de MBSignature para hablar de oportunidades de inversión en Mérida particularmente vamos a enfocarnos al sector de las residencias universitarias Miguel un gusto saludarte bienvenido a este programa es tu casa como sabes nos encantaría que nos puedas compartir un poco primero sobre Mérida como destino para invertir que nos puedes decir sobre Mérida como destino para invertir Karim buen saludarte es un placer estar con ustedes el día de hoy Mérida está viviendo el momento más importante en el tema inmobiliario no solo por sus atractivos cuestiones que hay para hacer en la ciudad sino también por la calidad de vida y la seguridad que se respira en el estado como tal Mérida está creciendo mucho es un gran momento para invertir en propiedades y que mejor que invertir en propiedades que se paguen solas que eso es un poquito de lo que platicaremos el día de hoy de cómo invertir seguro en residencias universitarias en la ciudad de Mérida a mí me encantan este tipo de inversiones porque son las que puedas usar la palanca de levantamiento de capital del dinero prestado para poder generar ingresos además si lo puedes combinar con una zona donde hay alta plusvalia pues estás ahí para un retorno de inversión muy rápido de tu dinero ahora tú te estás especializando particularmente en las residencias universitarias y tienes una oportunidad única para nosotros para nuestros inversionistas así que me gustaría que nos hables como si fuéramos nosotros inversionistas interesados en saber más de este producto que nos platiques del rongo de inversión y de cuáles son danos todos los detalles pero antes de que hagas esto quiero informar a todos los que nos están escuchando como siempre el sábado nos dedicamos a poder acercarlos oportunidades de inversión únicas pero también de educarlos en entender cómo invertir de manera inteligente en el sector inmobiliario y cómo poder desarrollar un patrimonio inmobiliario y nosotros este domingo estaremos haciendo un webinar un webinar sobre criterios de inversión en residencias universitarias en Mérida será el domingo 20 de noviembre al mediodía para participar a este webinar de cupo limitado es muy sencillo solo tienen que apuntarse así que un mensaje especial a mi comunidad de inversionistas quiero que nos puedan acompañar este domingo 20 de noviembre y para ello que nos contacten al 56 28 02 14 29 les invito a que nos manden un whatsapp o que nos hagan sonar el teléfono al 56 28 02 14 29 y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para darles los detalles de este webinar ahora Miguel cuéntame cuál es el rango de inversión cómo son o cómo son cómo están estas residencias universitarias claro que sí Karim te explico rápidamente hace más de 10 años nosotros detectamos un nicho de oportunidad muy importante en la ciudad la cantidad de estudiantes que venían ya tenían los ojos en venir a estudiar a Mérida y los crecimientos en las universidades privadas de la entidad es por eso que decidimos enfocarnos a este nicho de propiedades propiedades que van desde un rango de adquisición desde 550 mil pesos es una propiedad privada es un departamento completamente equipado completamente amueblado en el cual al firmar con nosotros la compra del departamento no solo adquieres la propiedad sino también te garantizamos mediante un contrato de arrendamiento que por los próximos 10 años y cada 10 años vamos renovando ese contrato tú vas a estar recibiendo rentas equivalentes al 7.58% aproximadamente sobre tu inversión y cada año de forma anual pero cada año el importe de renta va a incrementar en base a la inflación que es un tema muy importante nuestro proyecto cuenta con todas las amenidades con todos los servicios llevamos más de 10 años de experiencia en este segmento tenemos excelente comunicación y alianzas con las mejores universidades de Mérida al día de hoy el proyecto opera ya actualmente 498 camas y hoy estamos lanzando nuestra última oportunidad para invertir en nuestros nuevos edificios que en total serán 240 nuevas unidades muy importante recalcar es una inversión segura y sin dolores de cabeza jurídicamente eres dueño de la propiedad el proyecto está bajo un régimen de propiedad en condominio y en el cual mediante el contrato de arrendamiento vas a estar recibiendo rentas cada mes de manera segura de manera garantizada no hay cuotas de mantenimiento no hay fees por administración nosotros nos hacemos cargo absolutamente de todo esté rentada o no tu propiedad a un universitario nosotros te pagamos la renta directamente a ti para que tú desde cualquier parte del mundo en la que estés goces de los beneficios de haber adquirido una propiedad con nosotros de eso se trata nuestro negocio me parece súper interesante dices que el contrato de arrendamiento entonces es por varios años y está garantizado así es está completamente garantizado jurídicamente me imagino que por ser residencias universitarias el criterio de ubicación es muy importante que tienes cerca porque vale tanto la pena invertir claro que sí nos encontramos para los que conocen Mérida y para los que no conocen Mérida les explico rápidamente nuestro proyecto está justamente en la zona norte de la ciudad en la zona de Temozón Norte ok para referenciarlo un poquito estamos ubicados a escasos tres minutos del centro comercial más importante hoy de la ciudad que se llama la isla Cabo Norte estamos muy cerquita del hospital Faro del Mayab también unos tres cuatro minutos y estamos al centro del corredor universitario de la ciudad estamos a menos de diez quince minutos de todas las universidades de Mérida un recuerdo a nuestra audiencia que nos escucha estaremos justamente haciendo un webinar de inversión sobre estas residencias universitarias en Mérida este domingo el veinte de noviembre a las doce del mediodía y para poder participar a este webinar con un cupo limitado de hecho a veinticinco asistentes es nuestra manera de organizar cada uno de los webinar de inversión pues les invito a que nos contacten al cincuenta y seis veintiocho cero dos catorce veintinueve ahí con la oportunidad de poder pues invertir de manera segura un espacio rentado con rendimientos altos y además un mercado universitario en pleno crecimiento allá platícame un poco de los metros cuadrados ok de estas residencias recuérdanos de qué precio y hasta qué precios son claro que sí tenemos dos modelos de departamentos el de una recámara y el de dos recámaras el de dos recámaras mide aproximadamente entre treinta y cuarenta metros cuadrados de construcción y el de una recámara mide aproximadamente dieciséis metros cuadrados de construcción el precio incluye mobiliario equipo todo vienen completamente equipadas vienen completamente amuebladas ambas propiedades y sólo tenemos dos modelos salimos a la venta hace un par de meses y afortunadamente nos ha ido muy bien son tres edificios tenemos un edificio completamente vendido y nos quedan algunas unidades en los edificios ocho y nueve para los que quieran aprovechar esta propiedad y este momento de inversión en este nicho de la industria de rentas hacia universitarios pues miguel un gusto tenerte en nuestro programa recuerdo que estaremos este domingo en un webinar especial para presentar justamente esta iniciativa un gusto tenerte con nosotros es una inversión una propuesta de inversión en un proyecto altamente rentable me encanta porque dejará un buen ROI anual pero también es llave en mano así que no hay que hacer nada así que a nuestra comunidad de inversión les invito otra vez a estar con nosotros este domingo 20 buena preparación para el buen fin en este webinar de inversión platicaremos de residencias universitarias en webinar aclararemos dudas pónganse en contacto con nosotros muy sencillo enviar un mensaje de whatsapp al 56 2802 14 29 56 2802 14 29 ya es todo equipo espero que hayan disfrutado de esta hora de inversiones inmobiliarias nos vemos sábado 14 horas aquí en imagen radio te ha gustado este vídeo dale click abajo y por favor suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita justamente para poder recibir una notificación cada vez que publicamos un nuevo vídeo nos vemos este programa fue presentado por Néximo la primera inmobiliaria digital de México hacemos más para ti te recordamos que todos los episodios de inversiones inmobiliarias están disponibles en revista.néximo.mx de inversiones Gracias.